Bueno, ¿qué tal, candorianos y aventureros que seguís este canal y que disfrutáis de las cosas que subo a veces también de Indiana Jones, uno de mis personajes favoritos de todos los tiempos? Hoy estoy aquí para hacer un vídeo que me parece muy bonito, muy especial, y además que lo hacemos coincidir hoy con el 40 aniversario del estreno de Indiana Jones y el Templo Maldito. Y en este vídeo vengo a haceros el unboxing de las figuras que me faltaban en mi colección de Indiana Jones Adventure Series de Hasbro. Con estas, que las tengo mucho tiempo en casa, pero sin abrir, ya las tengo todas y terminando la colección, que eso a los coleccionistas nos da mucho gusto, la verdad. He hecho varios vídeos también de esta colección, que os dejo en la descripción del vídeo y alguna tarjeta que aparecerá por aquí, pero con estas completamos, así que vamos con el unboxing de todas estas que hay aquí, y bueno, que menos rollo y más unboxing. Y por cierto, gracias a los amigos de Freakypolis, que son los que me enviaron estas figuritas hace bastante tiempo, así que les mando un besito muy fuerte. ¡Comenzamos, ¿no? El primero, el Indiana Jones, versión El Arca Perdida, el Cairo. La caja, como siempre, recordad que esta colección de figuras de Indiana Jones de Hasbro Adventure Series tiene embalajes sin plástico, ¿vale? Ahora veréis. A ver, esto es lo que es, ¿vale? Estas figuras están muy curiosas, son licencia oficial, no hay figuras de Indie tampoco en exceso por ahí, esto es una colección que mola mucho tener si eres fan de Indie, pero tenemos que reconocer, igual que en otros vídeos, que tiene cosas que no. O sea, la cara, por ejemplo, de este Indiana Jones, bueno, se puede parecer a todo menos a Harrison Ford. Pero lleva bien hecho el trajecito, lo que es la camisa abierta, en ese momento del traje del Cairo, la funda de la pistola, los pantalones, o sea, es un look Indiana Jones y eso es lo que buscamos al final. Como complementos llevamos unas manitas intercambiables, el látigo, otro látigo enrollado, la pistola y el mono cabrón nazi que muere envenenado por los dátiles, pues este. Y bueno, nuestro Indie ya con el látigo en la mano, con el monete malvado en el hombro y con este look de Indiana Jones del Cairo en el Arca Perdida. Muy chula, con sus cosas, oye, pero... pero qué quieres que te diga, es que es Indiana Jones, ya está. Ahora vamos con el malvado Dr. Jürgen Woller de la última peli de Indiana Jones y el Dial del Destino. El Dr. Woller, el malvado de el Dial del Destino, obsesionado con poder viajar en el tiempo para hacer cosas. ¿Cosas? Sí. ¿Cosas nazis? Sí, Peter, cosas nazis. Bueno, este aparte de con su accesorio, que es esta bolsa, y con sus gafitas, que las tenemos también aquí, nos viene con la parte trasera que completa nuestro altar del Santo Grial de la Última Cruzada, ¿vale? Y mirad, qué cosa más bonita. Ya lo tenía casi completo de las figuras anteriores, de los unboxings que he ido haciendo, pero con esto ahora sí que se completa totalmente el altar del Grial de la Última Cruzada. Mira, en cuanto a Boller, puede que tenga una de las caras más acertadas que tiene toda esta colección, ¿eh? La cara de Mads Mikkelsen está muy bien hecha, ¿eh? Las facciones características de este actor, los ojos, la boca, está muy bien hecha. Luego el traje, pues, muy bien también, o sea, cuando hacen figuras con estos trajes les quedan muy chulas, el sombrerito y todo, pero la cara me sorprende para bien. Les ha quedado realmente muy, muy acertada. Me hace gracia porque lleva mano para pistola, pero no le han puesto una pistola, ¿vale? Así que, bueno, el accesorio y pistola no está. Le podremos cambiar la mano por cualquier otra, pero no lleva pistola. Pero como veis ha quedado muy, muy chulo el Boller. Justo de la película que conmemora hoy su 40 aniversario, vamos con el unboxing de esta figura especial de Indy con su traje elegante en el club Obi-Wan. Por cierto, antes de continuar, recordad que esta noche en el canal de Indiana Jones, Fortuna y Gloria, del amigo Diego, tenemos un directo, ¿vale? Un directo en el que estaremos, Diego, por supuesto, yo y The Warrior. Para charlar un poco de los 40 años del Templo Maldito y de cosas de Indy muy chulas, ¿eh? Os dejo también el link en descripción, no os lo perdáis. Esta escena de apertura del Templo Maldito en el club Obi-Wan, referencia, por supuesto, a Star Wars y no la única que habría en la saga, seguro que la sabéis, así que podéis dejarlas en comentarios. Me encanta, me encanta porque es aventura clásica de Indiana Jones pura y dura. Primera vez que vemos a Willy, vemos a Indy con Tapón interactuando en una escena fantástica. Y vamos a lo mismo, la cara de Indy, pues mucho no, pero no está mal, no está mal, desde luego no es la peor cara de Harrison Ford que han hecho en esta colección de la Vendor Series, de hecho, está bastante bien, sí que se reconoce medianamente bien a Harrison Ford, en este perfil, por ejemplo, incluso de frente, o sea, está mejor que algunas caras de Indy, ¿eh? El traje es súper chulo, ese traje blanco con la flor ahí, con el chaleco, los pantalones negros, está súper guay. Hostia, el accesorios está chulísima, mira, lleva también el antídoto del veneno, el espadón este que hay también en el club B1, tenemos la brocheta, la espada brocheta con la que también lanza uno de los malos y tenemos, por supuesto, el diamante, ¿vale? El diamante que están buscando. Está muy guay, los complementos muy chulos. Y yo creo que este lo voy a dejar así, bebiéndose el antídoto y con el diamante en la mano, que queda bastante guay. Un personaje de La Última Cruzada, que me encanta esa película, sabéis que es mi favorito de Indy, que es Kazim. Kazim, uno de los protectores del Grial, el de la fantástica persecución en lancha a través de los canales de Venecia en La Última Cruzada. Un personaje que, la verdad, esto es puro completismo, ¿eh? Porque, bueno, mola mucho, pero tú me digas, compras una figura de Kazim. Y lo curioso es que, una vez más, aciertan más con los personajes secundarios en esta colección que con el propio Indy o con los principales, ¿vale? Porque mirad que Kazim está muy bien hecho. El trajecito con rayita, la corbata, la flor ahí también, pero es que la propia cara se asemeja bastante a la cara del actor en la película, ¿eh? Y eso que sale una única escena y ya está. Pero la verdad es que lo han hecho bastante chulo. Y, bueno, pues como todas, que no lo estoy mostrando mucho, pero todas muy articuladas, aunque en estas pues tampoco vamos a jugar mucho a la superarticulación extrema, pero, joder, que está muy bien hecho, ¿eh? Y de accesorios, a ver qué nos lleva. Ah, pues lleva armas diferentes, ¿vale? La pistola, tenemos un rifle bastante guay, bastante chulo el rifle. O sea, las miniaturas están muy bien. Y tenemos la ametralladora de tratamiento guapa, que es la que la voy a poner porque está mola mucho. Pues aquí nuestro Kazim, como parte de la hermandad de la espada cruciforme. La verdad es que guapísimo, ¿eh? Esto, ya os digo, como completismo para tener todas las figuras de indie que se han hecho, está chulísima. Esta que es muy especial, ¿vale? El Indiana Jones sin camisa, el Indiana Jones hipnotizado, el que había bebido la sangre de Kali de El Templo Maldito. Esta es una de las que más ganas le tenía porque, además, también completo mi tótem, el ídolo que está en El Templo Maldito, el ídolo de las piedras Shankara, porque en este me viene la parte que me falta, que creo que son precisamente las piedras. Y, además, bueno, es una escena que me encanta, sobre todo me encanta la resolución de la escena del indie hipnotizado, cuando al final le dice a Tapón eso de estoy bien, hijo. Es buenísimo, ¿eh? A ver, muy sencillita, ¿vale? Indie descamisado, así cachitas. Mirad con los latigazos en la espalda. Esto está muy curioso, que lleva los azotes que le han pegado en la espalda antes, ¿vale? Pero está muy bien. O sea, le han hecho cuerpecito de Harrison Ford, tope mamado en El Templo Maldito. De hecho, diría que está más mamado que en El Templo Maldito aún. Con la cara bastante bien, con la marca de la sangre también en la cabeza. Y la cabeza, lo que es el rostro, el parecido, decente, ¿vale? O sea, insisto, no es la peor de la colección. Está bastante bien, se reconoce bien al personaje. Así que tenemos una representación bastante chula del indie hipnotizado del Templo Maldito. Eso sí, me da mucha rabia, tíos, lo de que todas las putas manos vengan con postura de disparar. O sea, en este indie no pega ni con cola la mano de disparar. Accesorios. Claro, es que esto es lo que mola, que te vienen unos accesorios de la hostia, ¿vale? Tenemos el zurrón, por supuesto. Tenemos este gancho, esta lanza, que también utilizan durante la pelea. Tenemos, ojo a esto, ¿eh? Tenemos el cáliz. El cáliz de Cali este. Que esto está guapísimo. O sea, esto... Es que, claro, no había figuras que tuvieran accesorios como este, ¿vale? Así que tener esto, pues de verdad que es una joya. O sea, es un lujazo tener esta cosa en esta pequeña escala con las figuras. O sea, es como poder montarte tu propia aventura de Indiana Jones, igual que esto. Fijaos. Las tres piedrecitas Shankara, ¿vale? Súper pequeñas, en un tamaño que apenas vamos a poder apreciar aquí en cámara los detalles, pero, joder, las tres piedras Shankara. Y también en versión iluminada, ¿vale? Cuando brillan, cuando están las tres juntas que se iluminan. Mirad qué chulo. Que con las piedras vamos a poder completar también nuestro ídolo, que teníamos ya casi montado de anteriores unboxings, de anteriores figuras, porque lo que han hecho es diversificar los extras en diferentes figuras para que tengas que pillártelas más posibles, obviamente. Así que vamos a colocarlas. Y mirad qué chulo, joder. He puesto las tres iluminadas que para mí quedan mejor, le dan un toque distinto, así no tienen el color marrón todo de piedra. Es un poco laborioso de colocar porque se caen enseguida, ¿vale? Están ahí puestas y ya está. Así que van en equilibrio. Pero es que quedan estupendas. Nos dan un rollazo al ídolo, bueno, brutal. Y por último, pero no menos importante, es este pack doble, que es fantástico, en el que vemos a los personajes de Marcus Brody y de René Beloc, en sus versiones, por supuesto, de El Arca Perdida. Este pack doble de Marcus Brody y René Beloc, el gran antagonista de Indy, realmente en cuanto al tema de arqueología, el antagonista de El Arca Perdida, y el mejor amigo, el, bueno, no diríamos mentor, pero el mejor amigo, sin duda, de la Universidad de Indiana Jones, Marcus Brody, que en las primeras películas, la primera, de hecho, era de una manera, después ya pasó a ser de otra, pero que siempre será un personaje realmente fantástico. Pues muy guay también, una vez más vamos a lo mismo, han hecho mejor los secundarios que al protagonista, ¿vale? Está bastante bien la cara de Marcus Brody, bastante bien representado todo lo que es el conjunto cara-cuerpo, el traje está muy chulo, la cabeza, pues bueno, tiene cierto parecido al actor, como estáis viendo aquí. Otra vez nos viene con la mano pistola, cuando yo creo que Marcus Brody no ha empuñado una pistola en su puñete de la vida, pero bueno, ahí lo tenemos. Y en cuanto a Beloc, qué curioso que lleve toda esta protección. Pues lo mismo, está súper bien hecho. O sea, Beloc está muy, muy reconocible. Es la segunda versión de Beloc, teníamos también la que iba con el traje ceremonial del Arca, pero aquí lo vemos con el típico traje blanco, como si fuera un narco, traje de malote. Y muy chulo el traje, bastante bien la cara, bastante bien todo lo que vemos en la figura, los zapatos, mirad que son iguales que los de la película. Ya os digo, la cara del actor bastante decente. Y una vez más, con mano pistola. En este caso sí que procede, pero la verdad es que lo de la mano pistola es para todos. que se me ha caído, me cago en la puta. Se me cago en la puta, tío. ¿Dónde c*** está? Se me ha caído una p*** manzana. Pues aquí, a mis pies, pero... Ahí no ha caído, seguro. ¿Aquí no ha caído? Estoy seguro que no, está debajo de las patas de la mesa o algo y no la veo. Puede ser, tío, la he oído. ¿Que se ha ido rodando? ¿Rodando a dónde? ¿Debajo de la vitrina? No sé. No sé, ya no sé qué pensar, amor. Es que esto no tiene ni una lógica. No, 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 que va, que va. Que va, que va, que no, que no la llevo en el zapato, que no se me ha podido meter en el zapato, es imposible. Aquí. Es absurdo, ¿eh? ¿Pero cómo c*** puede ser? O sea, está aquí, no la vemos. Está debajo de una pata o algo y no la vemos. Bueno, de accesorios, ¿veis por ahí a Miriam detrás? Porque no sé cómo c*** ha pasado, pero hemos perdido la manzana que lleva Marcus, ¿vale? Se ha quedado al suelo, le ha oído pegar dos botes y no la encontramos en ningún sitio. Hemos mirado abajo a la mesa, recovecos, no hay forma de encontrar la puñetera manzana, así que sin manzana, ¿vale? Me queda la ametralladora de Belloc y el libro, que por cierto, el libro se abre y todo. Mirad, es el libro que lleva la leyenda del arca perdida, ¿vale? Con esa escritura, con esa imagen, ese dibujo, ese grabado. La verdad es que es muy chulo esto, ¿eh? No, tía, no entiendo nada, te lo juro. No entiendo nada. No entiendo nada, ¿eh? Así nos queda nuestro René Belloc con la ametralladora, bastante amenazador y guay. Y nuestro Marcus, que el pobre, pues no va a tener ni manzana ni nada, lo ponemos al sitio y ya está. Ahora, venga, todos a la mierda. Una locura esto, ¿eh? Y sales tú por ahí. Y bueno, gente, este es el último plano de mi colección de figuras Adventure Series de Indiana Jones, de Hasbro, con todas las que me quedaban por abrir, con los dos artefactos que me quedaban por montar con las piezas que venían en estas figuras. La verdad, una colección con dos formas de verla. Por una parte, una colección estupenda para fans de Indiana Jones en la que vamos a poder tener pues prácticamente a todos los personajes importantes. Falta alguno, faltaría Willy, en fin, faltaría algunos. Mutt, Mutt tampoco ha salido. Pero por lo general te dan pues como pedacitos de la historia de lo más guay de Indiana Jones. Pero por otra parte, son figuras que la verdad es que su calidad no va acorde con el personaje al que están representando. Tenemos caras de Indy que están bastante mal, tenemos pues como veis que se pueden caer de vez en cuando porque las articulaciones no son, no tienen como peanas tampoco para colocarlas. Así que en cuanto a calidad, pues algunas mejor que otras pero en general no es una colección con una calidad excesiva. Pero como tienen este factor de que representan versiones de los personajes y de momentos concretos que no se habían hecho aún nunca, es la única colección en la que podemos tener todos estos momentos de Indy, pues ¿qué coño os voy a decir yo si soy súper fan de Indiana Jones? Esto hay que tenerla sí o sí. Así que nada más, un buen like a este vídeo, suscribíos al canal para más contenido como este videotipo y nos vemos aquí en La Botella de Cándor donde la aventura continúa. Y hasta el próximo vídeo, buena suerte para ti y para tu familia. Y yo voy a seguir buscando la puta manzana. Mirar dónde estaba la hija de la grandísima... Bueno, pues esta es la manzana de Marcus. Apareció al final. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!